España extradita a Estados Unidos al Pollo Carvajal en secreto por motivos de seguridad. El general venezolano ha abandonado esta noche en la prisión marineña de Estremera y Yahuela a Estados Unidos que le reclama por narcotráfico. Su abogada asegura que se ha enterado a posteriori. El gobierno español ha extraditado ya a Estados Unidos a Hugo Armando Carvajal Barrios alias el Pollo Carvajal, general y responsable de los servicios de inteligencia venezolanos durante años. Lo ha hecho este martes por la noche en secreto y con grandes medidas de seguridad. La Audiencia Nacional había ordenado su extradición de manera inmediata, pero su abogada no esperaba que fuera tan rápido. Ha habido presiones políticas, asegura Impobave España. María Dolores Arguelles, la letrada del Pollo, lamenta la actitud del Ejecutivo Español. No ha esperado que se resuelva la solicitud de asilo ni las medidas cautelares para la suspensión de su entrega. Lo que está claro es que ha habido presiones políticas para extraditarle lo más rápido posible. La Audiencia Nacional había dado vía libre este lunes a que fuera juzgado en Estados Unidos después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbara su último recurso. Estados Unidos le acusa de narcotráfico, blanqueo capitales y colaboración, venta de armas con las FARC colombianas. Agentes estadounidenses habían viajado a Madrid para escoltar al Pollo durante el viaje. Lo normal es que todos los presos que son extraditados desde España pasen antes por el centro penitenciario de Valdemoro, que es centro de tránsito para estos traslados. En este caso, dado la importancia del preso, su extradición se ha realizado directamente desde Estremera. Estados Unidos es muy riguroso en los traslados y solo permite que el preso vaya con lo puesto. En este caso, el Pollo Carvajal ha tenido que dejar todas sus pertenencias en la prisión de Estremera, que ahora serán recogidas por los familiares que están en Madrid. Carvajal llegó a España huyendo del chavismo en marzo de 2019, utilizando una identidad falsa. Fue arrestado días después en un piso de Madrid, donde residía a su hijo. Le contó entonces que había llegado a nuestro país gracias al CNI. El exmilitar estuvo cinco meses en la cárcel madrileña de Estremera. En un principio consiguió que la justicia rechazara su extradición, alegando motivaciones políticas, pero la sala de lo penal corrigió la decisión y dio luz verde su entrega en noviembre de 2019. Pero el Pollo ya había salido de prisión y huyó. Fue detenido otra vez el 9 de septiembre de 2021 en Madrid. Nunca estuvo fuera del radar de los servicios secretos españoles. Desde entonces, Carvajal ha recurrido a todas las vías legales posibles para frenar su entrega. De hecho, lo primero que hizo es ofrecer información al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruía por entonces un supuesto caso sobre la financiación ilegal de pueblos. El Pollo aseguró que tenía información comprometedora contra la información liderada por Pablo Iglesias, pero nunca aportó pruebas. Una fuente valiosa para los Estados Unidos. Con toda la información que maneja, estuvo 11 años en la cuspida de los servicios secretos venezolanos. Estados Unidos lo considera un activo importante, además de un militar que hizo fortuna con el tráfico de drogas. Se le vincula al cartel de los soles. No hay acusación formal contra él en Estados Unidos. No hay datos sobre la droga con la que traficó, dónde, cuándo, ni se conspiró para exportar más. En cuanto a sus relaciones con las FARC, era normal que, por supuesto, tuviera conversaciones con esta organización. Señala, fue letrada. De momento, las excusas ya se le han acabado. El Pollo Carvajal había acudido a los tribunales europeos alegando que, si se le extraditaba a Estados Unidos, iba a ser condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional. Una pena que se considera contraria al artículo 3º del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo rechazó su recurso y señaló que el riesgo no era real.